Esto viene bueno y que nadie se me suba Tremenda combinación, Ronald y el carnal de Cuba Hasta tú tienes problemas Ella es blanca, él es negro Qué bonito son los dos Son dos gaticos que se aman Qué bonito es el amor Así es la vida, caucásica, beautiful, bella, hermosa Cada cosa tiene sus cosas La vida te cambia y si no te mata entonces te levantas Si la vida no te mata, el hambre no te mata, las deudas no te matan Por lo por seguro tu suegra si te mata Qué malo es el palmao, una pesadilla, todo el mundo dice chao Te aporta y te levanta y todavía estás palmao Eres mal mirado, a mí me ha copiado un salajo Pero qué riquera, la vida me cambió, se reventó la billetera El negro tiene bala, pa' la mala lengua, el ratoncito Pérez cayó en la cazuela Ahora sí es por gusto, soy un bendecido Ahora es cosa gorda, se formó la gozadera Él es blanca, él es negro Son dos, qué bonito, qué bonito, son los dos Son dos táticos que se aman, qué bonito es el amor Son dos táticos que se aman, qué bonito es el amor Y son felices, son felices, los táticos en el amor Y no te metas, no te metas, mala persona entre esos dos Ella es blanca, él es negro, qué bonito, son los dos Son dos táticos que se aman, qué bonito es el amor En esta historia, el amor le venció al interés Ya tú sabes los gatitos que se aman hasta el final Titano Estudio, Ronald y el carnal de Cuba ¡Ande Grau!